Bueno, y seguimos aquí con nuestros amigos fanáticos al fútbol y bueno, nos encontramos a... Edgar. Edgar, coméntanos, ¿tú le vas a la América, sí o no? Sí, soy americanista. Oye, y bueno, ¿qué piensas sobre la llegada de Ricardo Antonio Lavolpe al club americanista? Pues la verdad es un técnico que no tiene nada que ver con la institución, no tiene, no siente los colores. Y pues, siento que fue como una salida de emergencia de parte de los directivos, pues, porque al final de cuentas hay más americanistas que pudieron haber llegado al banquillo y pues Lavolpe como que, no, pues, ya ha tenido muchos... Sí, cierto que fue en la selección fue muy bueno, pero realmente como americanista pues no tiene nada que ver. Tiene historia con americanistas, como con la pelea con Cuauhtémoc Blanco, pero pues de ahí en fuera, pues, no, siento que no debió de haber llegado él. ¿Qué te gustaría que hubiera llegado? No, pues, está Carlos Reynoso, incluso hay, este, americanistas que por años y por antigüedad debieron de haber llegado como el, como Gonzalo Farfán, uno de ellos, e inclusive el mismo Villic, bueno, quién sabe, igual, Carlos Hermosillo, Tena. Está alejado de lo que es el América, pero bueno, marcador para este partido contra los Pum. Yo voy un 2-1, favor América. Ahí están las palabras de Edgar, vamos a seguir buscando.